De acuerdo con el reporte que brindó el Ministerio de Salud este martes, se reportan 341 personas en Pérez Celedón con COVID-19. Solo el martes se contabilizaron 36 casos nuevos de este virus. A la fecha, 19.367 personas ya se recuperaron. Lamentablemente, 264 fallecieron por causas relacionadas al virus y el dato acumulado alcanza los 19.972. En este momento, el cantón se ubica en la décima posición con más casos activos en el país. Mientras que los otros cantones de la zona sur, Buenos Aires reporta 129 casos activos, Corredores 66. Por su parte, Golfito Regista 39, Cotobrus 27 y Osa con la menor cantidad, que son 15.